Hola dude, hola personita especial que está viendo este video Hoy espero que estés recibiendo todo el amor del mundo Y si no, yo te mando todo mi amor Cállese hombre horrible Hoy tenemos una nueva escopeta que se llama el cuento del transeúnte Esta madre la pueden encontrar con la nueva temporada y la nueva actividad esa El gambito vex, si Que bueno que aquí no invaden porque no hombre, no 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 Tenemos esta escopeta que es de un armazón de precisión O sea que dispara una aposta Entonces tenemos blanco móvil Aumenta la velocidad y la adquisición de blancos en movimiento al apuntar con la mira Y tenemos munición perfeccionada que aumenta el alcance Yo digo que ya está porque ando bien manco Ay lo chido es que tenemos una nueva ventaja que se llama adicción a la adrenalina Los golpes finales con granadas otorgan una bonificación de daño y manejo por un tiempo moderado No sé si ese daño sea suficiente como para dar un disparo al cuerpo y que sea una baja Y para eso vamos a estar utilizando a nuestro hechicero Y vamos a estar utilizando esta excepcional que se llama entrecejo de la verdad Las bajas con armas energéticas otorgan agonía de muerte Lo que agregan una bonificación de daño a tus granadas Y te otorga energía de granada No seas dañado En teoría se escucha muy bonito pero en práctica ya veremos ¿verdad? Vamos a ver cómo está esta cosa Está muy bonita miren Oh shit Mira ahí está ese wey Aquí viene alguien Vamos a aventar eso ¡Ay! Me la aventé yo Pende Híjole no sé si tengo carroñeros Solo me dio una bala Mira aquí viene este wey Ok Qué bueno que estaba débil el vato porque si no Me hubiera valido madre Aquí vamos a poner esto porque Debe inculeado Y vamos a entrar esto aquí Changos monos ¡Uff! A ver ¡Híjole no le di! Mmm les digo ¿Sabes qué? Voy a aventar una granada Zona B capturada La ventaja en zonas es tuya Allá Quédate Ah les dije Esa granada puede estar bonita Aquí vamos a aventar eso He tenido muchas veces mi granada quedando ¡No! Está bien Ya Mátenme Mátenme la verga Ahora Creo que Salen por allá Muy bien Muy bien Qué bonito No wey Yo digo que debería haber un buff Arred de arco ¿Qué les pasa? Imbécil ¿Te crees muy gracioso? Ok Ah vamos Arred de arco Y los Changos malditos monos Júntense más Mekos Mira Amo Amo Eh no tengo carroñeros ¿Qué está pasando? Me recuerdan Poner carroñeros Sabes Si en los comentarios ponen Má pon carroñeros Es una gracia Me ayudaría muchísimo Aquí vamos a empezar A atacar allá Mira Hola a todos ¡Ay de pedo! Bueno aquí van a salir ¡No seas mamón! Bueno a ver Pues no sé qué pasó ya Muere bitch Arred me voy a morir yo Hay que reducir el temblor Sí chingueso Madre Redúceme el temblor ¡Oh! ¡Oh! Porque se supone Que sería con esta Pero aquí tengo ¡Ah carroñeros! Gracias por recordar Gracias por poner En los comentarios Dutz Gracias Ponle doble ¡Hombre! Ay Dutz Gracias por Por poner comentarios Y gracias por compartirlo Con más personas Neta 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 Me ayudan muchísimo Estasis Es que es Estasis Stasis güeyes Stasis No le hagan caso A los traductores Dutz Díganle Stasis Si quieres que trabaje Bungie de traductor Podrías decirme Amigo No hay pedo Ya no puedo generar códigos Ya se me llenó esta madre Ya no sé Guardianes derrotados ¡Oh! ¡Mucho huevo! ¡Muchas de las huevas! Ya tenemos carroñeros Ya tenemos puntería En que plantar ¡Doble güey! ¡Doble! Me gusta gastar a lo pendejosís ¡Oh! ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! Yo ni salí Ni salí De lo re horrendo Que me veo Con ese casco Dije Este mapa va a estar bien feo Porque vamos a estar Sudando nuestras nalgas Pero tenemos escopeta Idiotas ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! Las escopetas Son lo mejor ¿Dónde estás, bitch? ¡Oh! ¡Granada, bitch! ¡Ahí estáis! ¡Cara de cara! Muy bien Ahora por allá Mira, van a salir ¡Ah! Van a salir Mira ¡Híjole! Ahora creo que van a salir Por aquí en medio Mira Ok No manches Mira Mira Vamos por aquí abajo Cosas maravillosas Pasan por ahí abajo ¡Ja! ¡No fui allá abajo! Se la creyeron ¡Oh! ¡Buena! ¡Buenísima granada! A ver si la mía Le da a alguien ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Zona B capturada! Ahora ¡Ah! ¡Ah, dude! Te lo dejé tocadísimo ¡Eh! ¡Lo dejé a una bala! ¡Eso! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué puede detener! Mira, van a salir Por allá ¡Nada! 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 ¡Oh! ¡Gracias! Creo que sí Lo hubiera dado Pero pues Gracias Me ayudaste La verdad Ahora Aquí vamos a aventar esto Ok Muy bien ¡No se murió! ¿Qué onda? ¡No! ¡Lo iba a matar! Fíjate Apenas puse carroñeros Apenas puse eso Y ya nos fue muy bien ¿Qué onda? Eh, pero estuvo bien rápido ¡Demonios! Yo digo que sí Le falta un poquito más De alcance Yo digo que si tuviera aquí Algo de alcance ¡Nombre! Estaría bien cerdota Pero aparte Hay que ver ¿Qué otras ventajas tiene? Porque esta es de las primeras Que me salió Y la verdad es que No he checado Cuáles son las posibles ventajas Pero esta me gustó Y me llamó la atención Esta ventaja Que es nueva Y por eso quisimos probarla Eh, me gasté tres Ventejadas de esas cosas No manches Es muy choraxi Si no estuviera cagando En materiales Estaría enojado Este mapa Matarí Lerilero Este mapa sí me gusta Es que la primer partida No fue No fue de mi agrado Mira, ya van a salir por heavy Agarren heavy, por favor ¡No! Oye, mira cómo va la granada He hecho la chingada Oye, el Viper, wey Ando a morir El Viper Viper, cara de pito Ah, pero llegó el mapa Pinsimaba Y el mamón Pinsimaba no se deja, wey Pinsimaba, wey Pinsimaba, wey Pinsimaba, wey Pinsimaba, wey Hombre, Pinsimaba Mira, Pinsimaba, wey Ándale, ahora sí le di, wey Oh, no Mira, van a salir por allá Papu, cuidado Jeje, guay Ay, los dos traían Esa cosa, wey Ay, me asustó Me asustó el ría No quiero buscar otra partida Se tarda un chorrote Y es que me tocó con el equipo, wey Me hubiera tocado con los contrarios Me hubiera estado chido A ver, allá ¿Van a salir allá? Ah, ya me asustó si le estaba under Estúpido Allá Le di a la barricada Ah, no Sí, la di a donde quería Qué bonita granada Ay, este, wey Ah No sé cómo Pero, pues, bueno Con los nanites No, no creo Ok Aquí van a salir Pero, pues, cuidado Cuidado, cuidado Ah, wey Oh, me da miedo Los weyes No 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 Changos, malditos monos Váyanse al chori todos Lo que van a querer es matarme, maldita sea Ay Y si no me hago pendejo un rato, pues Ay, ay, no Todos traen granadías De arco, pedorra Ey, yo me estaba moviendo de ahí Que no maman Ay, wey Mira, allá hay alguien con un sniper Muy bien A ver, ahora Aquí creo que salen Allá No Ay, wey Ay, venían de aquel lado también Ay, Changos Bonos Oye, está padre la escopeta Venga, está Uh Uh Se puso chido, Dianster Se puso chido Les pusimos una madriza Uh 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 Oh, se escucharon raro esa zona, güey Como si alguien se hubiera echado un pedo A ver si van a salir o no Ay, wey No sé si le de esa granada Ah, mira Sí le dio Mira, adiccionó la adrenalina Oh, no se va a ganar Ah, rayos Aquí vamos Híjole Bueno, ahora ya Y vamos a saltar esa granada Porque pues Pues me vale madre, ya Muy bien Muy bien Muy bien Allá A ver, creo que salen allá Sí salieron Ahora Ay, wey Es que se van a salir por ahí, mira Sí, ah, wow Ok Ahora No sé si allá O acá Ay, wey Qué bueno es Qué bueno es Ay, qué miedo Yo me voy Creo que salen por aquí, mira Ay, wey A ver, allá van a salir Está bajo Me cojo Lo dejé tocadísimo Jeje Ah, vamos a aventar una granada En B Ahora Muy bien Dudes, gracias Tenemos adicción Eh, ¿por qué no nos dieron adicción A la adrenalina? ¿Crees que estén todos aquí? Ok Mira, ahora sí nos dieron adicción A la adrenalina Muy bien ¿Preen que salgan allá? Pero pueden ir a la Usecan Bye Have a great Ahora Creo que allá salen Sí salió, güey Muy bien Mira qué bonito Qué bonito Ay, estoy me va a dar con esta cosa Déjame, uso mi super Bien, me da el super Es que el sol debe engachayamba Qué bonita arma, güey Me gusta, me gustó Y creo que esta ventaja es para PvE Pero Oye, en PvP ¿Por qué no usarla? La verdad que sí Es una muy buena escopeta Me gusta el diseño El diseño es hermoso No sé qué tiene Que se me hace que se ve bien bonita Igual son los colorecidos pedoros Nada más Pero se ve muy chido También se siente muy diferente Y la mira se ve muy bonita Que es lo que estás viendo Cuando estás jugando Y se ve muy chido Lo malo de que se vea tan chido Es que tiene muchas cosas Que te distraen Y que yo siento que a veces Como que te confunden Con la mira Dentro de lo que cabe Creo que es muy buena Pero siento que le falta Un poquitín de alcance Probablemente sea el rol Que tengo Que está ahí Obviamente sabemos Que es para PvE Y todos van a dar Pero igual Y algo que te dé Un poquito más de alcance La verdad es que No tengo claro Cuáles son las ventajas Que estoy buscando En esta cosa Pero sí me gustaría Un poquito más De alcance En esta madre Porque no pensé En esa antes ¿Verdad que sí? Pues igual Sí O sea Esta puede estar Padre también Ya sea que la uses Para PvE O para PvP Está muy buena Y bueno papus Ha sido un honor Que me hayan acompañado Hasta el final del video Muchísimas gracias Por sus likes Muchísimas gracias Por compartirlo Con personas especiales Espero que Hoy tengas un excelente día Papu Espero que todo te salga bien El día de hoy En serio Ay Que también Espero verte muy pronto ¿Verdad que sí? Es que sí Espero verte muy pronto Bueno está bien Cuídate mucho Espero verte muy pronto Y A ver ¿Cómo era? Ya está Se me olvidaba Eso he hecho Que no sea un memeando Así Epílogo Se es tuya No memos